Luego tenemos el caso de la señora Janet del Valle. Janet del Valle dice tienen los morosos derecho al voto y a participar en la junta de condominio. Señora Janet, los morosos, independientemente del monto de la deuda, tienen el derecho de participar, de asistir a la asamblea o participar en el proceso de toma de decisión, sea una asamblea virtual, una carta consulta, una asamblea presencial. Sí tienen el derecho a participar, a votar y tienen incluso, como sugiere la segunda parte de su pregunta, señora del Valle, tienen el derecho a postularse, a ser parte de la junta de condominio. Así que mi respuesta para usted sería tienen los morosos derechos a ser parte de la junta. Bueno, ellos tienen el derecho a postularse. Lo que no debería ocurrir es que sean elegidos, que sean electos. Y ese es un trabajo suyo, vecina, de los vecinos que estén sensibilizados, utilizando la herramienta de Radio Bemba, del contacto personal con los vecinos por la vía, pues, electrónica, del WhatsApp. Mucho mejor la conversación privada, el diálogo de decir, oye, mira, este vecino. Claro, a menos que sea un vecino que está viviendo un problema sucesoral en el apartamento, un vecino que tiene una situación muy particular desde el punto de vista profesional y dice, miren, yo por eso es que no puedo pagar, pero yo quiero estar en la junta para retribuirle a la comunidad. Yo estoy comprometido y nada más solucione mi problema me va a poner al día. Bueno, entonces, en ese caso usted considera su voto, pero una persona que tiene un atraso de un año, de dos años, tomando en cuenta que la junta de condominio es la que está facultada según la ley de propiedad horizontal para dar inicio a la acción jurídica, la demanda por cobro de bolívares, pues es muy riesgoso. Dicho en buen venezolano, Zamuro cuidando carne. O sea, no habría allí una 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 confluencia de intereses que hay que evitar. Así que pueden los morosos ser parte de la junta, señora Janet del Valle? Sí, pueden. Pueden postularse incluso para ser parte de la junta. Deben nuestra respuesta es que no. Y ese es un trabajo de la propia comunidad.